No salimos de un escándalo cuando nos metemos a otro escándalo y luego a otro escándalo y luego a otro escándalo y luego a otro escándalo que ya es un cuento de nunca acabar, que a mí ya me tiene hasta la M. Volvemos con nuestros queridos ministros, no solamente son los altos salarios, no solamente son las grandes prestaciones, no solamente es esto, esto y esto y esto que no ha variado porque siguen siendo igual, no solamente es eso. Ahora el tema son viajes. ¿Cómo viajan esta gente? Pues viajan de lujo, viajan con todo el... Y entre la lista de los viajantes está la actual secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que recuerden fue ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así que, ¡éntrale a la polémica! Soy Leonardo Schuevel, Schuevel aquí y aquí nadie, nadie, nadie me calla. Bueno, pues volvemos a los temas de los gastos, de los... Miren, una cosa es ser un funcionario público, de alguna manera tener ciertos privilegios, tener ciertas ventajas, si lo quieres ver de alguna manera. Pero la otra es la manera en cómo se aprovechan de esta situación. O sea, no porque seas un funcionario público de cualquier nivel, alguien que vive, como vulgarmente decimos, del gobierno, o que el gobierno te paga. En realidad el gobierno no te paga, te pagamos nosotros. Y no hay ninguna razón para que un diputado, un senador, un juez, un secretario, un presidente municipal, un gobernador, se sienta la gran maravilla, nada más porque tiene ese privilegio. Un privilegio, si lo quieren ver positivamente, que a lo mejor se lo ganó. Pero en muchas ocasiones sabemos que esos privilegios son por componendas, por partidos políticos, por amistades, por compadrasgos. Y ya que estás adentro del servicio público, la manera en cómo se sirven esos funcionarios. Una cosa es hacer un viaje de trabajo, y otra cosa es que ese viaje, o que en ese viaje de trabajo tú seas aquí el mero mero de todo esto. Y la verdad es que eso no se vale. Punto. Bajo ninguna circunstancia. Y aquí tenemos un listado que, ¡ay Diosito! Bueno, vean nada más esto. De acuerdo a la revista MX, los datos de la Oficialía Mayor del Máximo Tribunal del país muestran que el vuelo más caro fue de 197 mil pesos a Atenas, en tanto que el hotel más costoso superó los 80 mil pesos en Barcelona y en Madrid. Indica que en su página de internet, la Suprema Corte de Justicia de la Nación reporta la asistencia hasta 2016 de los ministros a cursos, seminarios, congresos, conferencias en México y a extranjero, así como en su participación en diversos eventos internacionales. Vamos a ver este listado, que es tremendo, para qué ver. Los datos entregados por la Oficialía Mayor del Máximo Tribunal del país muestran que el vuelo más caro, aquí está. Ministro, Margarita Beatriz Luna Ramos, Atenas 197 mil novecientos ochenta y nueve. Jorge María Pardo Rebollero, Milán 136 mil. No conozco estos lugares, pero se me hace que están muy caros para ir. José Ramón Cosío Villegas, el que ahora está cuestionado por el tema de Santa Lucía. Se echó un viaje de ciento veintiocho mil cuatrocientos setenta y seis. Luis María Aguilar Morales, otro viajecito de ciento dieciséis mil. Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ciento tres mil. Sumado los gastos de hoteles, aviones, equivalen al programa de desarme de la Ciudad de México o a la compra de vacunas de sarampión por el gobierno de Tamaulipas. La página web de la Suprema recorta la asistencia de los ministros a cursos, seminarios, congresos, conferencias en México y el extranjero, así como su participación en diversos eventos internacionales, también los reconocimientos y distensiones que han recibido pero la información viene actualizada hasta dos mil dieciséis. O sea, falta dos mil diecisiete, dos mil dieciocho y lo que va del dos mil diecinueve. Los ministros que más volaron con cargo al erario entre dos mil doce y dos mil dieciocho, o sea, en la época de, de, ¿cómo se llama? De Enrique Peña Nieto fueron, ahí les va, Margarita Beatriz Luna Ramos, que se ve que va, pero de lujo, dos millones, coste de hotel, setecientos treinta y cuatro mil. Jorge María Pardo Rebolledo, setecientos, ¿Qué diferencia? Fíjense la diferencia entre uno y otro. Esta se ve que le gusta, bueno, aquí está, setecientos ochenta y cuatro mil y hotel, trescientos ochenta y cuatro mil. Olga Sánchez Cordero, la actual secretaria de Gobernación, trescientos cuarenta y seis mil y ochenta y nueve en hotel. Alberto Gelasio, cuatrocientos cuarenta y seis mil, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, trescientos setenta y siete mil, Javier Lainez Potisec, ciento veinticuatro mil, Jorge Fernando Franco González Salas, doscientos treinta y un mil, José Ramón Cosío Díaz, cuatrocientos once mil, Luis María Aguilar, doscientos un mil, y este, dos cuatrocientos veintisiete mil. El viaje más caro de la ministra en retiro, Luna Ramos, porque terminó su periodo en febrero de dos mil diecinueve, fue a Atenas con un gasto de ciento noventa y siete mil pesos. El de Pardo Rebolledo fue a Milán con ciento treinta y seis mil. La mujer más influyente del gobierno de López Obrador voló como ministra, se refiere a Olga Sánchez Cordero, a Atlanta, treinta y ocho mil, Lima, treinta y tres mil, Bogotá, treinta y dos mil. Sánchez Cordero fue nominada al máximo tribunal del país precisamente por Ernesto Cedillo. De acuerdo con los archivos de la Oficialía Mayor, los tres vuelos más caros fueron abordados por Margarita Luna Ramos, ya dijimos, a Atenas, a Amsterdam y a Roma. La jueza, conocida por sus intervenciones en el pleno, voló ciento veinte veces con cargo al erario en seis años, es decir, realizó un promedio de un viaje cada dieciocho días. No puede ser. El costo de sus boletos de avión ascendió a dos millones, mientras que tuvo un gasto de hospedaje de setecientos treinta y cuatro mil. Luna Ramos visitó diversas ciudades de América, como no, 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 bueno, es increíble todo, o sea, Sidney, aunque ha recibido reconocimientos por su aportación a favor de los derechos de las mujeres, Luna Ramos ha navegado en la corriente más conservadora, en momentos clave para la historia. Cuando el pleno decidía en 2007 si se cometieron graves violaciones a los derechos humanos de la periodista Lidia Cacho, la ministra votó en contra, junto con Olga Sánchez Cordero y otros cuatro más. Su voto fue el mismo cuando se discutió el caso de la guardería ABC. Luna Ramos exculpó a los directores del Seguro Social. El presidente Vicente Fox propuso que la chiapaneca Luna Ramos ocupara un asiento en la corte en 2004 y así trazó una carrera marcada por no sé qué y no sé cuánto, etcétera, etcétera, etcétera. Saldívar es el más austero y aquí está toda esta amplia investigación de esta publicación, que por cierto está regresando después de alguna ausencia, y aquí están los más viajeros y los más... Y miren, no es tanto, que sí es muy costoso todo este asunto, es, volvemos a lo mismo, la prepotencia, el lujo, el esplendor y sobre todo, dónde están los resultados. ¿Dónde están los resultados? O sea, ¿y qué ganamos nosotros con esos viajes? Y me refiero a nosotros porque nosotros los pagamos, porque una cosa es que haya un, no sé, un curso de no sé qué, no digo, no me quiero imaginar ni siquiera de qué estamos, de qué pudiéramos estar hablando, pero una cosa es eso y otra cosa es la manera en cómo de alguna manera se reparten el presupuesto todo, nada más con, pues con, con gastos superfluos, con gastos onerosos, con gastos que no vienen ni siquiera al caso, que ni siquiera forman parte de, pues de algo que pudiéramos nosotros sentirnos orgullosos. Aquí está esta mujer, la ganadora, Lady Viajes, ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el sexenio de Peña Nieto gastó más de dos millones de pesos en viajes. ¿Y quién lo tuvo que pagar? Nosotros. Pero insisto, no es tanto por los viajes, que ya sería bastante oneroso hablar de todo este tipo de situaciones, sino los nulos resultados de esta, de estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a mí ya me tienen hasta la M, hasta la madre, para que me entiendas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!